Muy buenos días Venezuela, a esta hora nos trasladamos al Panteón Nacional con motivo a los 240 años del natalicio del Libertador Simón Bolívar. En el lugar se encuentra nuestro compañero Roger Villegas y nos amplía los detalles. Adelante Roger. Saludos amigas y amigos de Venezolana de Televisión. A esta hora nos encontramos desde el monumental Panteón Nacional Mazoleo del Libertador donde a esta hora se desarrolla la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo a los 240 años del natalicio del Libertador y Padre de la Patria Simón Bolívar. Día de la Armada Bolivariana y Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. El 70º aniversario del natalicio del Libertador y Padre de la Patria Simón Bolívar. El Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Día de la Armada Bolivariana y Día de Fiesta Nacional. Entrega de la bandera nacional al ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo. Vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz por la ciudadana Alana Zulaga Ruiz, viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica. Y este a su vez al alférez auxiliar Anthony Guerrero Aguiar de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¿Vale? Chávez... Vene suena ser el nacimiento del padre de la patria Simón Bolívar este 24 de julio. Precisamente el líder indiscutible de la lucha independentista de América Latina y fundador de la Gran Colombia. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Nació en Caracas el 24 de julio de 1783 Sus padres Don Juan Vicente Bolívar y María de la Concepción Palacios Quienes tuvieron cuatro hijos más El pequeño Simón quedó huérfano a los nueve años de edad Por lo que pasó al cuidado de su abuelo materno y posteriormente de su tío Carlos Palacios Quienes velaron por su educación Junto a la negra Hipólita, esclava que desde su nacimiento de Bolívar tuvo un rol fundamental en su crianza Recibió clases por parte del maestro Simón Rodríguez, joven intelectual Influido por los pensadores de la Ilustración, quien le enseñó los valores de libertad En enero de 1797 ingresa en calidad de cadete en un batallón de milicias de blancos de los valles de Aragua Del cual había sido coronel años atrás por su propio padre, en 1799 viaja a España para proseguir su educación Allí contrae enuncias con María Teresa Rodríguez del Toro Pero la joven salida se dejó de la amarilla al año siguiente, después de volver a Venezuela Por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Acompañada por las autoridades presentes en este acto Callejón de honor Callejón de honor Atención Fin Al agro Al agro Atención Slá 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 El 24 de julio Venezuela celebra el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo, glorosa gesta que selló la consolidación de la independencia de la patria. El libertador Simón Bolívar cumplía 40 años y se encontraba en Guayaquil el 24 de julio de 1823 cuando en Venezuela ese mismo día un suceso de gran importancia como lo fue la batalla naval del lago de Maracaibo marcaría la historia para derrotar a los reductos del vasallaje español de 300 años y sellar la independencia de la patria. En la contra ofensiva de la batalla para lograr la independencia definitiva de las actuales repúblicas de Ecuador, Perú y Bolivia, Simón Bolívar envió una misiva al general en jefe Rafael Urdaneta y al general Mariano Montilla de la Armada de Venezuela y la Gran Colombia y les ordena recuperar Maracaibo. Por su importancia para el futuro de la cruzada que buscaba unir a América. General Montilla reúne en Cartagena al alto mando de la Armada incluyendo a José Prudencio Padilla, capitán del apostadero de esa región. Y les pago en la comunicación con la cual ordena actuar y mostrarse unidos para recuperar Maracaibo. Importante plazo para continuar los logros de su cruzada. La familia llegó a Maracaibo el 3 de mayo de 1823, 5 días después forzó la barra y tras varias acciones la batalla decisiva se dio el 24 de julio. El 23 de julio al anochecer las fuerzas patriotas y las realistas estaban alineadas entre los puertos de Altagracia y Capitán Chico. Simón Bolívar tenía apenas dos años y medio de edad cuando perdió a su padre y nueve cuando quedó huérfano al perder también a su madre. Matera, niñera de Simón, cumplía funciones y oficios domésticos para los bolívares. Era 10 años mayor que Simón y le encargó atenderlo, por lo cual además de contar cuentos y leyendas, le acompañó en muchos de los juegos de su niñez. Los restos simbólicos de Matea también se encuentran en este Panteón Nacional. La educación de Jove Simón fue la confiada Simón Rodríguez, quien dirigía en esa época una escuela de primaria letras en Caracas. Pedagogo liberal y excéntrico, de vasco pensamiento universalista. Supo sembrar el alma de su alumno, el germen de las ideas nuevas. Usted formó mi corazón para libertad, para la grandeza, para lo hermoso, y me guió en el sendero que usted me señaló. Escribió Simón Bolívar, su maestro, Rodríguez, muchos años más tarde. Simón, a los que está hace años de edad, ingresó como cadete en el batallón de milicia de los Blancos del Valle de Aragua, en enero de 1797, del cual había sido coronel años atrás su propio padre. A través de las pantallas de venezolana de televisión, vemos a los cadetes de la Academia Militar Bolivariana, con el tricolor nacional, acompañado de las autoridades del gobierno nacional, precisamente en la ceremonia izada del tricolor nacional. ...de la conmemoración de los 240 años del natalicio del padre de la patria y el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la armada bolivariana. El ciudadano Daniel Ramírez, defensor público general, la ciudadana vicealmiranta César Bautista, ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios. El ciudadano almirante Carlos Antonio Vargas Escalona, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el ciudadano mayor general Joan Alexander Hernández Lárez, comandante de la Red y Capital. ...hidno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, interpretado por la banda marcial de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, dirigido por el sargento ayudante Claudio Mayora. Con vista a la bandera nacional, atención presente, ¡or! ... 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 Desplazamiento de las autoridades hasta su sitial de honor en el mausoleo del Libertador. En el contexto de la batalla naval del lago de Maracaibo, podemos comentar que Padilla, quien contaba con menos hombres pero lleno de moral, estaba convencido del triunfo. Un sentimiento que fue sellado por el general Manuel Manrique, intendiente del departamento del estado Zulia, quien le aportó recursos y más personal embarcándose en los buques con sus fuerzas terrestres. Las aguas serenas del lago de Maracaibo fueron testigos de la cruzada de esta gesta histórica. Y el 24 de julio los patriotas amanecen dispuestos a la guerra que sellaría la independencia absoluta de Venezuela. Entre las 3 y 30 y 6 de la tarde, con 22 embarcaciones, con un arsenal de 85 callones y una escuadra de combatientes de 1.300 hombres, se da ese 24 la batalla naval del lago, que resolvió con determinante triunfo patriota sobre las fuerzas realistas al mando de Francisco Tomás Morales. Previo al combate, Padilla pasó personalmente a bordo de toda la escuadra con el objeto de arengar a sus dotaciones y animarlas de un modo eficaz, para que llegado el momento de atacar a los realistas, lo hicieran con mayor intrepidez y entusiasmo posible. La estrategia militar, Padilla hizo la seña de prepararse a dar la vela, pero habiendo aflojado, llamado al sur, se reservó la decisión de elevar las anclas hasta afirmarse la brisa por donde fuera afabolable. Pese a que todo lo invitaba a atacar la escuadra realista, que se hallaba fondeada en su frente, en una línea muy paralela a la costa y mi próxima a ella. A través de las pantallas venezolanas de televisión podemos observar al almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, acompañado de las autoridades del gobierno nacional e integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, precisamente para conmemorar los 240 años del natalicio del padre de la patria, el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Bolivariana. Vamos a escuchar parte del audioambiente que se vive en el monumental Panteón Nacional. Tras un intenso combate en el contexto de la batalla naval del lago de Maracaibo y ante el ímpetu y valentía de los patriotas criollos, el enemigo tuvo que capitular y emprender la retirada. Esta derrota implacable a las fuerzas españolas en el lago fue seguida por la capitulación y entrega de la ciudad de Maracaibo, que había sido ocupada por los realistas en septiembre de 1822. Homenaje floral para el Libertador en su natalicio, caracterizando a la familia y su escudo histórico. Ofrendan Hipólita Bolívar Matea Bolívar María Bolívar Juana Bolívar Juan Vicente Bolívar Simón Rodríguez Andrés Bello Y José Palacio, su mayordomo A través de las pantallas de venezolana de televisión podemos observar precisamente cuando se realiza la entrega de esta ofrenda floral Y rinden tributo al máximo hombre de la patria, al padre de la patria Simón Bolívar Recordemos que también se está celebrando el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo Y importante victoria que consolidó definitivamente la independencia de las antiguas colonias españolas de la Nueva Granada y Venezuela Interpretado por la orquesta alma llanera de la región capital, dirigido por el profesor Wilmer Álvarez Interpretado por el profesor Wilmer Álvarez Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Muy buenos días. Gracias. 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 Ciudadano. Gracias. 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 ... 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